bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces soy pinceladas que tengas un muy bonito día gente les pido disculpas de verdad porque ayer me equivoqué en el vídeo este del mismo tema un pedacito de la información que le cambia el sentido a la habilidad del charanga así que bueno quédate atento si quieres saber cómo es que funciona bien de verdad pues no sé si alguien más aclaró esto pero bueno yo lo aclaro acá para que la gente que hace vida en esta comunidad del canal de pinceladas pues tenga información bastante pues clara fíjense acá vamos a comenzar como si estuviésemos dando todo estas armas son nuevas son prototipos no son definitivas y ojo toda la información que les dé también puede ser que cambie no es definitiva son cosas preliminares que el diseñador del juego ha estado compartiendo en este caso es un arma prototipo de tipo alfa es simplemente un pedacito del arma no sé cómo va a funcionar pero se me asemeja mucho por las puntajeza a un arma que está en el juego quizás funciona así que se hacen las armas de 800 metros no estoy seguro déjame en los comentarios qué piensas de esta arma así o allí está leyendo cosas interesantes en el vídeo pasado que lo eliminé por cierto la siguiente es un arma también un prototipo es de anclaje beta y tiene ese ese pedacito particular que se parece a algo déjame en los comentarios a qué se parece a qué se te parece ese pedacito del arma bastante peculiar pienso que tiene que ver con arma de energía pero bueno vamos a leer sus opiniones a ver que llegamos allí a la conclusión voy a hacer un fotomontaje con esas armas y me da chance hoy o mañana ok el primer punto donde me entró la duda acá me entró la duda hubo gente que me dijo que esto es un nuevo módulo que va a funcionar como un dash y es para los robots el dash lo probamos en el server no funcionó así que bueno yo de verdad que dudo que esto sea un nuevo módulo similar pero bueno es posible piense la animación la animación bastante bastante así me lo imaginé así tal cual y se llama nitro unidad ok que dijo el desarrollador dijo eso tal cual dijo es un aumento de habilidad y trabaja distinto al acelerator si ese acelerator se supone que es un módulo para titán el que aumenta la velocidad del titán entonces pues yo deduzco que esto tiene que ver con titanes pero me entró la duda no tengo cómo confirmar esto que sea para titán o para robot así que bueno si tú sabes bien para qué sirve déjalo en los comentarios para seguir leyendo sus opiniones y yo les voy a decir que esto simplemente es un nuevo módulo que cuando tenga información más precisa se los voy a compartir lo que llegamos al titán charanga de verdad que eje la equivocación fue tonta pero bueno cambia el sentido de las cosas fíjense sigue siendo un titán planeado para distribuir daño definitivo porque va a ser mucho daño porque va a tener tres anclajes alfa y esas armas hacen demasiado daño imagínate se le colocan las escopetas de verdad que va a ser una locura así esa parte sigue siendo chetada pero puede cambiar ya que en el tercero en las cosas a veces cambian y esta es la parte fíjense que lo coloque más pequeñito allí está en la parte donde me equivoqué es la habilidad esta que se llama face ex a él te las voy a leer para que vean allí es súper fácil afecta al enemigo de tal manera que lo vuelve lento pierde la capacidad para hacer daño y reparar a los aliados ok hasta allí estábamos bien que fue lo que dije ayer y este fue el pedazo en que me equivoqué así y al mismo tiempo se vuelve inmune al daño y a cualquier influencia negativa quien se vuelve inmune al daño no es el charanga y no es el enemigo y súper sencillo en pocas palabras que hace esta habilidad esta habilidad obliga al enemigo a entrar en un estado de face shift durante unos segundos escuchándolo así y estaba hablando con el doctor nice me dijo bueno que quizás no la ve tan op y realmente yo la veo op pero no la veo chetada porque op bueno porque esto 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 de que te obliguen a entrar en face shift varias veces pues pierdes la baliza pasa muchas cosas si hay que ver cómo funciona todo esto y durante cuántos segundos pasa esto si estabilidad pero ya no está tan chetada déjame tu opinión ahora que piensas del titán charanga va a estar chetado así a tal punto o lo ves más balanceado yo ya lo veo más balanceado ayer estaba asustadísimo pero bueno fue una equivocación allí que bueno les pido disculpas y estoy rectificando el otro pedazo de la habilidad sigue siendo la misma se llama full power poder total y es que aumenta el daño de las armas durante unos segundos bastante chetado bastante chetado esa partecita hay que ver la velocidad del titán hay que ver la dudabilidad del titán hay que ver cuántos módulos de defensa le vamos a colocar y cuántos módulos de ataque a este titán si hay que ver cuánto todos esos aspectos esos aspectos son importantes para saber que este titán va a ser súper chetado o no de todas formas gente pues me despido espero que les haya quedado claro ya cómo funciona el titán y de verdad mil disculpas son cosas que pasan de verdad y a veces es que no tengo tiempo y hago las cosas rápido y me confundo así que bueno gente de verdad que te deseo a lo mejor que la sigas pasando muy bien que tengas un excelente fin de semana y bueno voy a jugar el test server en la noche voy a ver déjame los comentarios si alguien quiere jugar conmigo que quiero hacer una especie de escuadrón pero en la noche 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 y por madrugada así para jugar el test server está abierto hasta las 11 de la noche venezuela que sería como 9 de la noche méxico más o menos y no me equivoco bueno gente ya me despido que la pases muy bien bye bye